Jóvenes, buenos días, buenos días. Siendo 11 y 30 de la mañana exactamente hoy, 15 de junio de 2022, vamos a iniciar pues la clase de trigonometría con los intermedios San Marcos, con ustedes, jóvenes, el aula caracterizada por su de repente participación constante y también muchas anécdotas de clase con ustedes, alumnitos intermedios San Marcos, en estas semanas jóvenes de preparación, rumbo al examen de admisión, correcto, así es, así es, alumnitos, así es, miren. De buenos días a quienes, a ver, buenos días a quienes, a ver, Alejandra, Brenda, Xiomara, Alex, Noemí, Ángela, Xiomara, Anderson, Diego Humberto, Alessandra, Kiara, Harold, Camila, Fabiana, Sofía, Ceci, Andrea, Andrea, Valeria, y todos los jóvenes de la sala virtual, que son bastantes, son ustedes, son muchísimos alumnitos, muchísimos alumnitos, son bastantes ustedes. Entonces vamos a iniciar pues la clase de trigonometría, jóvenes, de una vez con ustedes, hoy haremos lo que se llama, jóvenes, sector circular parte 2, sector circular parte 2, es lo que haremos en esta clase. A ver, buenos días también a quien más, están saludando ahí de manera masiva, a Fabiana, Camila, Sofía, Ceci, Ceci, Carol, Andrea, Keiko, Kiara, Alexander, Silvia, Jairo, la profesor, dice, Antonella, almorza temprano, Keiko, bueno, Keiko, almorza temprano, ¿no? Bueno, espero que nos acompañe toda la clase, Keiko, también, por cierto, todos, Annali, buenos días, Almendra, y vamos avanzando pues la clase, ¿no? De una vez, hoy haremos lo que se llama, ruedas y engranajes, vamos empezando una vez, jóvenes, de una vez ganamos tiempo, empezando la clase, vamos a compartir pantalla, listo, logran ver la pantalla, me confirman, por favor, se ve la pantalla, confirmen, se visualiza la pantalla, jóvenes, se ve, ¿no? Me escuchan adecuadamente, todo bien, ¿no? Gracias, Jonathan Almendra y Alex Davis, dice, Ceci, entonces empezamos, pues, con los cuantos alumnitos, los audios no están activados, los audios, ya voy a activar los audios, pero ya saben, responsabilidad si no, cortamos los audios, ya, porque para mí es importante los audios, pero igual, con la responsabilidad del caso, ¿ah? Listo, Camila, Anderson, vamos a iniciar pues la clase de una vez, empezamos, profesor Arturo Merino, acá hay Mepitáhoras, trigonometría, empezamos, empezamos viendo, jóvenes, sector circular, parte 2, lo que corresponde a ruedas, poleas y engranajes, vamos directamente a la explicación, jóvenes, miren, ¿qué es el número de vueltas? Listo, Nixon, buenos días, Anderson también, ¿ah? A ver, están tristes, ¿por qué? Bueno, ya vamos a seguir avanzando, ya, listo, listo, mejor ya seguimos avanzando. Ruedas, ¿qué es la aplicación del sector circular? A ver, ¿qué tal? Sí, Keiko, el profesor, la hace con la número de negocios. Te escucho entrecortada, Keiko. ¿Qué hacemos, Keiko? Te escucho entrecortado, Keiko, Está mal el audio, el audio. Por chat, no más, Keiko. Ya no, ya. Ya no, ya. Sí, bueno, se escucha bien, Keiko. La comprensión, por favor. Bueno, seguimos, ¿ah? No te preocupes, Keiko, no te preocupes. Número de vueltas. A ver, si acá está una ruidita que va girando desde el punto A hasta el punto B. Desde el punto A hasta el punto B. Entonces, rotación pura. El radio es R minúscula. El centro es C. Entonces, en forma general, en forma general, joven, el número de vueltas. En forma general, el número de vueltas que da una rueda, que da una rueda, que da una rueda. Para ir de la posición A hasta la posición B. Sin resbalar, o sea, rotación pura. Se calcula mediante la siguiente fórmula. Como la fórmula, N es V. L es C sobre 2 pi por R. Donde L sub C, ¿qué es? L sub C es longitud que recorre el centro de la rueda. L sub C es longitud que recorre el centro de la rueda. R minúscula, que es el radio de la rueda que está girando. Y N sub V, ¿qué es? N sub V es el número de vueltas. N sub V es el número de vueltas. No te olvides. Entonces, alumnitos, ¿cómo es el número de vueltas N sub V? N sub V es siempre longitud que recorre el centro de L sub C sobre 2 pi por R, 2 pi por radio la rueda que está girando. Esa es la formulita que se demuestra en base a las fórmulas de sector circular parte 1. Pero directamente esta es la relación planteada. ¿Cómo así? Miren, digamos que la rueda va desde el punto A hasta el punto B. Entonces, desplaza, digamos, a la derecha. Y N sub es el número de vueltas. Puede dar 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Y L sub C es longitud que recorre el centro de la rueda. En este puntito, por ejemplo, en esta posición está el centro por acá. Si no, por acá está el centro en esta posición. Por aquí está el centro. En esta posición de la ruedita, aquí está el centro. En esta posición, aquí está el centro. En esta posición, aquí está el centro. Aquí el centro. Y en el punto B, el centro está en el punto D, si o no. Entonces, ¿quién sería, jóvenes, L sub C? Es los jóvenes. Implican ubicar los diferentes centros de las diferentes posiciones de la rueda. Y viniendo los diferentes centros de las diferentes posiciones de la rueda, tendremos lo que se llama L sub C. Todo esto sería lo que se llama, jóvenes, esto sería lo que se llama L sub C. Esto sería L sub C. Esto sería, pues, longitud que recorre el centro. Este sería L sub C, longitud que recorre el centro de la rueda. Que no es necesariamente igual la arcuavea, porque recuerda por acá que esto también sería radio. Esto también sería radio. Y por acá recuerda también que esto sería radio. Entonces, L sub C no va a coincidir con el arcuavea. No va a coincidir, ¿ah? Cuando hay superficies curvas, L sub C no coincide con el arcuavea. ¿Cuándo coinciden? Cuando es una superficie horizontal que veremos ahora. ¿Y quién sería R minúscula? Esa radio de la rueda que está girando, ¿correcto? Entonces, el número de vueltas será N sub V, longitud que recorre el centro de L sub C. Son dos tipos de radio de la rueda que está girando, ¿correcto? Entonces, la fórmula sería longitud recorrida por el centro entre el perímetro de la rueda. Exacto, podría ser así, Roy. La fórmula sería longitud recorrida por el centro de la rueda, ¿no? El arcuavea entre el perímetro de la rueda. El perímetro de la rueda que sería dos tipos de radio. Exacto, Roy. Y justamente por ahí se genera la demostración por esa formulita, ¿no? De alguna manera. ¿Correcto, Roy? Es buena aclaración, ¿ah? Pero L sub C también, ¿cómo puede ser? Aplicando la fórmula LOR, aplicando la fórmula LOR, aplicando la fórmula LOR que vimos en la clase anterior, aplicando LOR, este arco L sub C, también puedes hallarlo como L, sería el arco L sub C, mejor dicho, y teta sería el teta sub G, que sería el ángulo girado por la rueda, teta sub G sería el ángulo girado por la rueda por el radio que es R, o sea, el ángulo de giro puede ser 20 grados, 80 grados, teta sub G sería el ángulo girado por la rueda. Es otra fórmula adicional. Y también hay otra formulita, que el ángulo girado también es el número de vueltas por 2 pi, que el ángulo girado es el número de vueltas por 2 pi. Y otra fórmula más, el ángulo girado por esta rueda puede girar un angulito, ¿no? 30 grados, 80 grados, ese ángulo girado siempre es el número de vueltas, en el sub V, por 2 pi. Son fórmulas adicionales, jóvenes, que puedes tomarlo en cuenta. Pero, ante todo, miren, acá me interesa esta, esta es fundamental, esta me interesa que aprendan, porque esto es lo que viene en el examen de la visión. Siempre el número de vueltas que es longitud que recorre el centro sobre 2 pi por R, o sea, 2 pi por radio la rueda que gira, que en el fondo sería como el perímetro de la rueda, como dice su amigo, ¿no? Roy, Jack, 1, Wilk. ¿Me han entendido hasta acá, lúmitos? Hay que hacer ejemplos, obviamente, para tener un panorama más claro de esto, pero ahí está la teoría inicial. Seguimos, ¿no? Ya voy a seguir, eres intermedio, ¿ah? Ojo que eres intermedio, eres intermedio. La cosa es un poquito más fluida, pero hay que estar atento. Entonces, seguimos, ¿no? Ya voy a seguir, ¿ah? Tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Pregunten, ¿ah? Listo, jóvenes. Vamos a seguir avanzando. Gracias, Diego. Y ahora, ¿qué viene, alumnitos? Vienen estos casos, miren. Caso 1. Cuando una rueda, aro o disco, etcétera, va rodando sobre una superficie plana. ¿Cómo sería cuando una rueda, aro o disco, va rodando sobre una superficie plana? ¿Cómo sería esto? Esta es la superficie plana. 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 Entonces, miren lo que voy a hacer acá. ¿Qué hacemos, jóvenes? Está rodando el aro o el disco desde la posición A hasta la posición B. Le vas a aplicar la fórmula básica. ¿Cómo era la fórmula básica, Diego? Jairo. ¿Qué era? Número de vueltas, el longitud que recorre el centro de la rueda. Él le sucede sobre dos pi por radio de la rueda que está girando. Así sería la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos aquí? En esta posición, el centro está en este puntito, ¿sí o no? Aquí está el centro en este puntito. En una segunda posición, en una segunda posición, ¿dónde estaría el centro? Joder, vamos a colocar una segunda posición de la ruedita. Ahí estaría una segunda posición de la rueda, aproximadamente, cuando tenga ese mismo tamaño. Aquí estaría la rueda en la segunda posición. Ahí está, mejor, me parece. Ahí está. Bueno, es la misma rueda, por si acaso, es la misma rueda. Aquí estaría el centro de la rueda en esta segunda posición. Y aquí el centro de la rueda en la posición B. Estoy uniendo los diferentes centros, de las diferentes posiciones. Esto sería mi L sub C. Esto sería mi L sub C, ¿sí o no? Esto sería mi L sub C. Correcto, sería mi L sub C. Aquí estaría el centro en esta posición. Acá, en esta posición que no la he dibujado, estaría el centro de la rueda por acá. En esta posición el centro está por acá. En esta posición el centro por acá. Y en esta posición el centro por acá. Y obviamente, jóvenes, los radios son iguales. Acá sería radio, recorre esto. Ahí tenemos Jairo que consulta. Y esta sería, pues, mi L sub C. Esto sería uniendo los diferentes centros de las diferentes posiciones de la rueda. Esto sería mi L sub C. Todo esto sería mi L sub C. O sea, longitud que recorre el centro. Jairo dice, ¿va a ser lo mismo si es con una rueda de madera o con una de metal o cambia? Bueno, mira, son condiciones, Jairo, ideales. Pues no es una rueda que sea de madera o de metal. No debería cambiar en condiciones ideales. Obviamente, en condiciones reales podría variar la, de repente, la forma de hallar las vueltas, ¿no? Porque ahí entra el tema de la física, ¿no? El peso, etcétera, ¿no? Yo pensaría, pues, una rueda de madera, su rotación sería más fácil que una rueda de metal, ¿no? Por el material. Pero acá no, no nos hagamos problemas con eso. Acá son ruedas imaginarias. Pues puede ser una rueda de metal o de madera o de lo que sea. Solamente analizo la rotación tal cual. No la forma del material. Ya analizado el material, entramos al campo de física. Hay que ver, pues, cómo es el material. Hay que ver, de repente, su estructura, el material, sus enlaces químicos. En fin, eso ya es para el otro curso. Pero acá no, son condiciones ideales donde, al margen de qué tipo de rueda sea, de qué material sea, hay rotación tal cual. Me dejo entender, Jairo, pero muy, muy interesante tu observación. Jairo, ¿ah? Tiene un toque ya de física. Pero no, no, acá vamos a descartar todos esos casos colaterales de física. Listo, Jairo. Nunca me habían preguntado eso, ¿ah? Interesante tu pregunta, Jairo. Es inédita tu pregunta. En tantos años nunca he visto esa consulta, pero interesante, Jairo, tu observación. Entonces, ¿cómo sería el número de vueltas? El número de vueltas que da esta rueda de la posición hasta la posición B sería el N sub V, que sería longitud que recorre el centro. Pero acá, jóvenes, acá, obviamente, radio con resta tangente de forma 90 grados, radio con resta tangente de forma 90 grados. Entonces, por ende, L sub C, no es cierto que L sub C, longitud que recorre el centro, sería, jóvenes, sería la distancia entre los puntos A y B, que por dato es L, S, ¿o no? En este caso, L sub C es L. Entonces, por esa razón, este L sub C es L. Por eso que el número de vueltas es longitud entre los puntos, la longitud que separa los puntos A y B, L, que sería L sub C, sobre 2 pi por radio de la rueda que gira, sobre 2 pi por R, que es el radio de la rueda que gira. O sea, cuando hay superficies horizontales, coincide L sub C con L, coincide. Cuando hay superficies horizontales, L sub C coincide con L. Cuando hay superficies curvas, no coincide L sub C con L. No coincide por si acaso. ¿Me dejo entender, alumnitos? No coinciden por si acaso. Entonces, tomen la captura. Todo claro, Jairo. Ceci, que están en silencio. Ya no sé si están un poco tristes. ¿Qué será, jóvenes? Entonces, tomen la captura. Tomen la captura de pantalla. 1, 2, 3, 4, 5. Ánimo, ánimo. Seguimos avanzando, alumnitos. Exacto, digo, cuando hay superficies planas, se igualan. Claro, L sub C lo igualas a la distancia entre los puntos A y B, ¿no? Se igualan, eso es cierto. Cuando hay superficies planas, correcto. Cuando hay superficies curvas, no son iguales, como veremos a continuación. Por esto, Diego, me dejo entender. Confirmas, Diego. Borramos. Listo. Y cuando estamos de frente a los problemas de una mesa, vamos a pasar a la número, jóvenes, al problemita número 1. Vamos a pasar al problemita número 1. Listo, pasamos al problemita número 1. A ver, dice, es uno de tipo de eco. Acá hay problemas de eco, ¿ah? Que es un problema de tipo de eco aplicado a la vida real, donde vas a aplicar tus destrezas cognitivas, destrezas de cognitivas como problema de eco. Dice, calcular el número de vueltas que da la rueda de radio R mayúscula al trasladarse desde P hasta chocar con la pared. Hasta la CDP, hasta chocar con la pared. Aquí está la pared, 90 grados, por cierto, rueda de radio R mayúscula, punto P, y la distancia entre este punto de tangencia, la distancia entre este punto de tangencia, a este punto que es la base de la pared, esa distancia entre ambos puntos, entre P y la base de la pared, este por dato. Claro, el alumno va a decir seguro, profe, sí o no, que está pasando por tu mente decir lo siguiente, seguro, ¿no? El número de vueltas, profe, longitud que recorre el centro, dos pi por R, la rueda que gira. Profe, longitud que recorre el centro es D, dice, ya D, profe, y dos pi por R, el radio que gira es R mayúscula, será D entre dos pi por R. Re, profe, sale la A, ya está, listo. Si o no, que estás pensando eso, aunque yo no también sé otra cosa, mire, nada, el pinto ya no está equivocado, quién sabe, y al ojo sale letra. Si o no, que estás pensando de esa manera, atrévete a negarlo, dime que no estás pensando de esa manera, atrévete a negarlo, sí o no, Diego. A ver, están pensando que la respuesta es la letra A, sí o no, de entre los pi por R. No, dice Roy, yo no, dice, lo niego, dice Roy, sí, lo niego, dice Roy, dice. Pero, pero, estás pensando, atrévete a negarlo, jóvenes. La pelota pasa a la pared y dice, yo nada, yo no, yo ni, ay, Patricia, por favor, Patricia, la autoestima, oye, Patricia, ¿qué está pasando? Mi mente está en blanco, profe, dice Ceci, ¿qué es esto, jóvenes? Como que yo ni pienso, pero, no sé, pero, bueno, ya les voy a ayudar, les voy a ayudar, pero ya, Patricia, entiendo que es broma, Patricia, ¿no? ¿Qué es eso, por favor? Mire, no, no, no va a ser letra A, tengan cuidado, no, no va a ser letra A, no es lo que aparentemente es, aparentemente, Emily dice que sí está pensando. Sí, sí, yo sé, por experiencia sé que varios piensan que la respuesta es letra A. Lo niego, Miquel, ¿qué es esto? Creo que cerré esta radio, si no, la rueda atravesaría la pared, exacto, algo, por cierto, pasaría de repente, Andrea. Vamos a analizar, ¿ah? La figura de la izquierda la llevó a la derecha, lo niego, dice Caico también, sí, todo el mundo lo nega, pero, yo sé que no puedes negar a tu conciencia, entonces, estás pensando que era la letra A, seguro, vamos a ver. Jóvenes, vamos a aplicar, pues, la formulita. Dice, calcular el número de vueltas que da la rueda de radio R mayúscula, al trazarse desde P, este punto P, hasta chocar con la pared, debe chocar con la pared. O sea, la condición es que debe haber un punto de contacto entre la pared y la rueda, y ese punto de contacto, ¿cuál es? Este punto. Este es el punto de contacto entre la pared y la rueda. Este es el punto de contacto. Ahí está chocando la rueda con la pared. Está chocando la rueda con la pared. Este es el punto de contacto entre la rueda y el suelo, evidentemente. Si no existiera este punto, la rueda estaría volando y sería absurdo, ¿no? Entonces, así sería la posición final de la rueda. Estábamos chocando con la pared en este puntito verde, ¿correcto? Pues de pie, el número de vueltas que da la rueda de radio R al trazarse de P hasta chocar con la pared. ¿Qué voy a hacer ahí? La fórmula nada más. ¿Cómo es la fórmula? Número de vueltas en longitud que recorre el centro de la rueda. Entre 2pi, ¿entre 2pi por quién? Entre 2pi por radio, la rueda que está girando. Entre 2pi por radio, la rueda que está girando. Atención, aquí en la parte clave de ese problema. A ver, en este puntito, P, el centro estaría por acá, sino aquí estaría el centro, en este puntito. Voy a colocar otra posición de la ruedita. Por ejemplo, por acá, otra posición de la ruedita. Por acá, por ahí. Vamos a agrandar esto. Vamos a agrandar un poquitín más. Acá estaría otra posición de la ruedita, digamos. Ahí está, aprox, por ahí. Y esta es la posición final de la ruedita, chocando con la pared en este punto. Entonces, alumnitos, aquí estaría el centro de la rueda en esta posición. En esta posición, aquí estaría el centro de la rueda, ¿sí o no? Y uniendo los diferentes centros de las diferentes posiciones de la rueda, entonces, ¿quién sería L sub C? L sub sería todo L, ¿sí o no? Esto sería L sub C. Todo esto sería L sub C. ¿Correcto? Uniendo los diferentes centros de las diferentes posiciones de la ruedita. Esto sería, entonces, L sub C. De aquí para allá, esto sería L sub C. ¿Correcto? Esto sería L sub C. Longitud que recorre el centro de la rueda. Entonces, sería L sub C. Acá sería, pues, el radio. Acá sería el radio seguro. Forma 90 grados con el punto de tangencia. Forma 90 grados con el punto de tangencia. Entonces, todo esto de aquí para allá sería lo que se llama L sub C. Todo esto sería L sub C. De aquí para allá, L sub C. ¿Correcto? Vamos a ver, dice, sale la letra C. Dice, vamos a ver, dice. Entonces, eso sería L sub C. ¿Correcto? Vamos a aclararlo. Todo esto sería, entonces, L sub C. Ahí está. Todo esto sería L sub. Eso no era para borrarlo. A ver. ¿Qué sería todo eso, jóvenes? Ahí está. Todo eso sería L sub C. Ok. Es una radio. Pareja. Apaguen su audio. Si no, voy a tener que cancelar el audio. Atención. Sheila, tu audio. Sheila, me estoy quedando sin oído. Sheila, tu audio. Sheila. Gracias, Sheila. Entonces, Nixon. Ahí está. Se ríe Nixon. ¿Qué era? La serie. Vamos a ver. De todo esto, jóvenes, en diferentes posiciones, sería, pues, de aquí para acá sería L sub C. Eso sería L sub C. Correcto. L sub C. Eso sería L sub C. Correcto. Eso sería L sub C. No te olvides. Eso sería L sub C. Listo. De aquí para allá. Pero es L sub C, jóvenes. ¿Quién sería ese L sub C? Vamos a aclararlo por acá. ¿Quién sería ese L sub C? ¿Quién sería, alumnitos? No es cierto que sería jóvenes. Si los radios son iguales. Si los radios son iguales. Si acá el radio es R mayúscula, acá también R mayúscula, acá también sería R mayúscula. Este radio, o sea, este radio es R mayúscula. Este radio es R mayúscula. Radios iguales. R mayúscula. Si todo es D, la distancia entre el punto P y la base la parece D, y este es R mayúscula, entonces esto sería D menos R. De aquí para acá sería D menos R, ¿sí o no? Sería D menos R. Entonces, esto sería, la longitud que recorre el centro sería D menos R. Entonces, ya tienes L sub C, ya tienes el radio de la rueda que está girando, y ya está R sub el número. No sé cómo sería el número de vueltas, ¿sí? Sabemos la fórmula, el número de vueltas de longitud que recorre el centro, L sub C sobre dos pi por R de la rueda que gira. Lo que voy a hacer es reemplazar. Nada, esto lo borramos, ¿ah? Reemplazo, entonces, ¿cómo sería? Reemplazando va a quedar de esta manera. El número de vueltas en E sub V será L sub C, que por dato es D menos R, ¿sí o no? Es D menos R sobre dos pi por R. La verdad que gira. ¿Quién es el radio? La verdad que gira es R mayúscula. Será dos pi por R mayúscula. Y ya está. La clave es la letra C. D menos R mayúscula sobre dos pi por R mayúscula. Sabe la clave C. No es la A, es la letra C. ¿Me dejo entender, alumnitos? La longitud que recorre el centro es todo L. Seguro van a preguntar el profe. ¿Y por qué no se considera hasta aquí? Van a decir seguro. Seguro van a preguntar eso, ¿no? ¿Quién hará? Porque siempre me preguntan eso. Profe, ¿por qué no considera todo D? ¿Sabes por qué? Alguien lo dijo en el chat. Porque si considera este puntito, en el supuesto caso que sea centro, tendrías que dibujar por acá otra posición de la rueda, ¿no? Estaría así más o menos por acá. Aproximo, ¿no? O por aquí, de repente, otra posición de la rueda por acá. Así no más a mano alzada. Por aquí tendrías que dibujar otra posición de la rueda, digamos. Y ahí estaría el centro, en este punto, ¿sí o no? Pero eso implicaría que la rueda traspasó la pared, ¿no? Ya fue en contra, derrumbó la pared, ¿no? Destruyó la pared. Pero no es el caso, ¿no? Dice que, no te dice el problema que destruye la pared. Te dice que solamente choca con la pared. Y al chocar con la pared, definitivamente, joven, definitivamente, al chocar con la pared, definitivamente, solamente se considera hasta esta posición del centro. Porque está chocando con la pared en este punto. O sea, el centro solamente se considera hasta este punto. De aquí para acá. Esa sería la longitud que recorre el centro. Porque ahí chocó con la pared. ¿Me dejo entender, alumnitos? Vamos a decir, me captan la lógica de este problemita. Hasta ahí nomás tiene que ser el subseam. ¿Me han comprendido, jóvenes? 11.57 de la mañana. Confirmen, por favor, o si no, repregunten. ¿Todo claro hasta acá? ¿Todo bien? ¿Puede repetir, profesor? ¿Qué parte, alumnita? ¿Qué parte? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién? ¿Quién me dijo repetir? Ya se me durmieron. ¿Qué parte? ¿Qué parte? Dime, para ir preciso. ¿Todo claro que ya era Shumara? Miren, aclaro. No sé quién fue, pero aquí está la rueda en esta posición. Digamos, la rueda la coloco en esta posición. Aquí estaría el centro. Aquí estaría el centro. Y en esta posición de chocar con la pared, aquí estaría el centro, en este puntito. Y ahí acabó el centro. Y hasta ahí llegó el centro. Porque si sigo avanzando, la rueda ya pasaría, traspasa la pared, estaría destrozando la pared. Y no es el caso. Debe chocar con la pared. Si choca con la pared, aquí el centro estaría en este puntito. Con un diferente centro, a diferentes posiciones de la rueda, este sería L sub C. Si todo esto es D por dato, y acá radio es R, aquí radios iguales, acá sería R, y acá también sería R, si o no. Si todo vale D y L es R, acá sería D menos R. D menos R sería la longitud que recorre el centro. Reemplazan la fórmula, el número de vueltas será la longitud que recorre el centro, que sería el D menos R. Ahí estaría, mira, estamos notando claramente que L sub C más R, eso debe ser igual a todo que es D, si o no. L sub C de espejas sería detallando D menos R. Entonces L sub C sería D menos R sobre 2 pi por radio, la rueda que gira R, la rueda que gira R mayúscula será 2 pi por R. El número de vueltas será D menos R entre 2 pi por R, nada más. Ahora sí entendí, dice Diego Humberto. La segunda fue la vencida. Alumnita en el audio, no sé con quién hablé. ¿Me has entendido? Para ayudarte, 11 y 59 de la mañana. ¿Está claro, alumnita? O si no, re pregunta para ayudarte. Siempre dígame con quién hablo para ser más preciso, ¿no? Pues no sé con quién hablé. Con Odette hablé. Ay, Odette, fuiste tú. Ay, ya, listo, Odette. Chévere. No tengan temores de decir sus nombres. Algunos tienen también temores de decir nombres, ¿ah? Clarísimo. Listo. Ojo con la condición. Chocar con la pared. No destruir la pared. Por eso es otro problema, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cuántas vueltas da si destruir la pared avanzando, pues, no sé, 3 metros, ¿no? Algo así, ¿no? Pero sería, pues, una rueda, pues, con dinamita, ¿no? Para que destruya la pared, ¿no? Si no, no veo cómo se podría hacer eso, ¿no? Tendría anfodinamita, algo esa rueda, ¿no? Porque si no, no veo que una rueda destruya una pared, ¿no? Correcto, Keiko. Sheila, ¿todo bien? Voy a seguir, ¿ah? Pregunte. No tengan roche. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo, borramos. Ahí está, Keiko Obis. A ver, problemita número dos. Next, todo bien, dice María José y Alexander. Seguimos, next. Entonces, seguimos con next. Entonces, miren, ¿qué hacemos? No, pues, Jonathan, no seas malo, pues, Jonathan. Hacer recordar, pues, Jonathan. La verdad, no está concentrado, Jonathan, y no, pues, Jonathan, por favor. Ya, pues, ya estábamos superándolo, y no sé si recordar, pues, Jonathan, ¿qué hacemos? Yo, hermano, Jonathan. O sea, nos quitó la distancia menos el radio siempre, ¿no? Bueno, para este caso, Yamir, para este caso, ¿ah? No siempre va a ser así. En este caso, cuando está chocando con la pared. Está chocando con la pared. Patricia, a ver. Está chocando con la pared. Ahí sí va a ser la distancia menos el radio, pero no siempre va a ser Yamir. Eso solamente para este caso en particular, cuando chocando con la pared. Pero sí que oye, la longitud que recorre el centro, no siempre va a ser distancia menos el radio, salvo en la número uno. O sea, no siempre va a ser así. Correcto, Yamir. Me dejo entender. Me confirma, Yamir, si está claro. A ver, Yamir, ¿está bien? Bien, no siempre va a ser así, ¿ah? Listo. Te voy a seguir, ¿ah? Voy a seguir. Está claro, Yamir, si no, repregunta. Listo, Yamir. Entonces, chévere, ¿ah? Entonces, vamos a hacer aquí lo que se llama un problema de eco, ¿ah? De eco. A ver, ¿qué hacemos con Jonathan? A ver, de eco. A ver, ¿qué hacemos ahí? Es uno de tipo de eco. Atención, ya empieza, ya, bien, nos ha apostado. Seguro que hay coger, atención. De eco, mira, ¿qué hacemos por acá? Miren, jóvenes, ¿qué hacemos por acá? Mira, de eco, mira, atención. Sí, 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 yo también estoy concentrado en mi clase. Pues, realmente, Jonathan, saca el contexto realmente, ¿no? Sí, sí, por favor. Sí, sí, estamos concentrados. Pues, ya estoy tratando de superar eso también. Y, miren, Jonathan viene y menciona, pues, ¿no? Malo, Jonathan, ¿ah? Sí, 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 Nixon también, también. Pero ya, vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos. A ver. Jonathan da un planteamiento por ahí. Vamos a ver. Miren, dice, de la figura mostrada, de la figura mostrada, determinar cuántas vueltas da la rueda de radio R minúscula sobre la pista circular de centro. O sea, la pista circular de centro O a recorrer el tramo AB, donde R mayúscula es 9R minúscula, o como le llaman, R o T es igual a 9Rito. Así le llaman también. Listo. Entonces, esta es la pista circular. Esta es la pista circular de centro. O sea, el centro de 0, ahí está. Y esta es la pista circular. Y esta es la pista circular. Entonces, la pregunta es, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuál es la pregunta del millón, jóvenes? La pregunta es la siguiente, miren. La pregunta es la siguiente. ¿Termina cuánta vuelta da la rueda de radio R minúscula? Ahí está, radio R minúscula. Sobre la pista circular de centro O a recorrer el tramo AB. Recorre el tramo AB. O sea, va desde A. Va desde A hasta B. Va desde A hasta B. Donde R, R o T es 9R, 9Rito. ¿Correcto? Así es, así es. Listo. Y este ángulo vale 45 grados. ¿Correcto? Sí, sí, sí. Ya, ya está solucionado. Ya está. Entonces, jóvenes. ¿Qué hacemos acá? Ahí está en los 45 grados. Entonces, ¿qué voy a aplicar, jóvenes? ¿Qué voy a aplicar ahí? Son masoquistas, ¿no? Mejor no voy a opinar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá, jóvenes? ¿Qué voy a hacer acá? Miren, ¿qué voy a hacer acá? Mira, atención. Sí, 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 sí. Hay que hacer algo. Sí, no sé. Ya no sé qué pensar, ¿ah? A ver, jóvenes. ¿Qué te puedo decir? A ver. Seguimos, seguimos. Sí, sí. Se pasan ustedes. Algunos, algunos de ustedes. Sí, sí. Creo que hay que... Sí, no sé. En fin, en fin. Mejor seguimos, ¿no? Ya. A ver, ya se pasaron. Sí, sí. Vamos a ver. Sí, sí. Estás alterando el chat, alumnito. Por favor. Estamos superando. Y mira, su amigo, no puede ser. A ver, atención. Vamos a concentrarse en la clase. Podemos estar volando también, ¿ah? Listo. Ya no está. A ver. Ya, vamos a continuar. Vamos a continuar. Concéntrese, por favor. A ver. Del dato. A ver, mira. Dice R mayúscula es 9 R minúscula. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Atención. Vamos a llevar ese angulito a radianes. Vamos a llevar ese angulito a radianes, jóvenes. Vamos a llevar ese angulito a radianes. A ver, esa es la sugerencia. Llevar ese angulito a radianes. ¿Y cuánto es 45 en radianes? ¿Cuánto era? ¿Se acuerdan, jóvenes? Eso, ¿cuánto sería 45 en radianes? ¿Cuánto es? Eso, por conversiones, y que lo desarrollo puntualmente, 45 en radianes, eso resulta ¿cuánto? Según Nixon sabe la letra A. Multiplicas por pi radianes sobre 180 grados. Pi radianes sobre 180 grados, según teoría. Lo que quiero es saber lo que tengo. De ahí se elimina el grado de esa decimal. Y de ahí le sacas 45 avas de frente. 45 avas es 1. 45 avas es 4. Entonces, ¿me va a quedar cuánto? Como indican Anderson y Jonathan, me queda pi cuartos radianes. De frente, eso me queda pi cuartos radianes. Eso me queda pi cuartos radianes. Así me está quedando pi cuartos radianes. Así me está quedando. Entonces, por esa razón, este angulito con cinco en radianes, ¿qué es? Pi cuartos radianes. Este angulito, digamos que sea el ángulo alfa referencial, eso vale pi cuartos radianes. Ahí está. Este sería mi alfa referencial con cinco grados que es pi cuartos radianes. En fin. Hay una formulita, jóvenes, que plantea lo siguiente. Ahí está. N subes alfa por R menos 0 entre 2 pi por R donde alfa están radianes. Y te lo dejo para que investigues, ¿ah? Pero no lo voy a hacer de esa manera. Lo que voy a hacer de esta forma, mira. Lo voy a hacer de esta manera. Atención. Lo voy a hacer de esta manera. No voy a aplicar esta fórmula que lo dejo ahí para que revises. Lo voy a hacer con un puntual nomás. ¿Cómo es? El número de vueltas, ¿cómo sería? Ahí está la fórmula que la puedes revisar para investigación. Pero ese número de vueltas, ¿cómo lo voy a hacer? Mira, atención. Lo voy a hacer así, ¿ah? El número de vueltas según la fórmula era como era, jóvenes. Esto es lo que me interesa. La longitud que recorre el centro entre 2 pi por radio y la rueda que gira. Así sería el número de vueltas, ¿correcto? Así sería el número de vueltas, ¿estamos? Así sería el número de vueltas. Entonces, lo sucede sobre 2 pi por radio y la rueda que gira. Eso es, Diego. Eso es lo que me interesa que aprendan muy bien en esta clase. Entonces, hay que hallar, pues, longitud que recorre el centro. Entonces, en esta posición dibujo una ruedita. Pues, en la posición inicial A, dibujo la pequeña ruedita en esa posición A. Ahí está. Ahí está la pequeña ruedita. Bueno, vamos a mejorarla. Aquí estaría la ruedita en esta posición, jóvenes. Por acá, pequeñita, ahí está la ruedita. Ahí está la ruedita. Ahí está. Ahí está la ruedita en esa posición A. Acá estaría la ruedita en la posición B. Aquí estaría la ruedita en la posición B, pero se ha reducido un poquito más grande. Aquí estaría la ruedita en esta posición B, ¿correcto? Ahí estaría la ruedita en esa posición B. Es la misma rueda. Tómalo del mismo tamaño. Solo porque son de tiempo, lo dibujo de esa manera. En este puntito estaría el centro, digamos. En esta posición A estaría el centro. En esta posición estaría el centro por acá. En esta posición, el centro estaría por acá de repente. No dibujo ya esa posición de la rueda. En esta posición, aquí estaría el centro de la rueda. Y va desde A hasta B, dice. Estoy uniendo los diferentes centros de las diferentes posiciones de la ruedita. Esto sería, jóvenes, lo que se llama L sub C. Todo esto sería lo que se llama L sub C, ¿correcto? Esto sería entonces lo que se llama como L sub C. Sería la longitud que recorre el centro. Hay que dar ese L sub C y ya está. Luego, el radio de la rueda que gira, ¿cuánto sería? R minúscula o R mayúscula. El radio de la rueda que gira sería R minúscula, ¿sí o no? Bueno, esto ya es parte del problema de R minúscula. Tenemos allá el L sub C nada más. ¿Y cómo hallamos L sub C? Mira, vamos a extraer la figura aparte, ¿ya? Para que no colapses. Vamos a extraer la figura aparte. Voy a tomar aquí, jóvenes, este sector circular planteado. Vamos a hacerlo así aparte. Para mejor entendimiento, aquí estaría entonces el sector circular planteado. Vamos a extraer este sector circular de color amarillo. Vamos a extraer este sector circular de color amarillo. Todo ese sector circular de color amarillo, ¿correcto? Vamos a extraerlo aparte. Ese sector circular de color amarillo. Ahí está, jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos por aquí? ¿Qué hacemos por acá, jóvenes? Jóvenes, entonces, este arquito sería L sub C, ¿no? Este arquito, bueno, ahí estamos, vamos a colocar el mismo color. Este arquito, jóvenes, sería L sub C, ¿no? Ese arquito sería L sub C. Aquí estaría el centro óseo, ¿no? Este ángulo es 45 grados. Pero radianes, ¿cuánto es? Aquí está. Era pi cuartos radianes. Este angulito, entonces, sería pi cuartos radianes. Ese angulito sería pi cuartos. Ese angulito. Me estaría quedando simplemente, joven, estaría quedando simplemente pi cuartos radianes. Así me estaría quedando. El tema sería este radio. Y ese radio, ¿cómo lo consigues? Miren, por dato, este radio OA es R mayúscula, ¿se o no? Este radio OA es R mayúscula. Todo este radio OA, todo este radio OA, todo este radio OA, por dato, es R mayúscula. Aquí lo coloco por acá, R mayúscula. Esto es R mayúscula. Ojo, A. Pero el radio, la rueda que está girando, ¿cuánto es? Este radio, la rueda que gira, ¿cuánto es, jóvenes? ¿Cuánto es, dime? Sería R minúscula, ¿se o no? Este pequeñín sería R minúscula. Pregunta. Si todo es R mayúscula y él es R minúscula, ¿cuánto sería este pequeñín? ¿Cuánto sería este pequeñín, jóvenes? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería este pequeñín? ¿Cuánto sería, jóvenes? ¿Quién me dice? Al R mayúscula le quitas el R minúscula. ¿Cuánto sería el pequeñín, jóvenes? ¿Cuánto sería, a ver? ¿Cuánto sería? Sería R mayúscula menos R minúscula, ¿se o no, alumnitos? ¿Me dejo entender? Sería el R mayúscula menos el R minúscula, ¿se o no? Exacto. Sería el pequeñín, ¿se o no? Y ese pequeñín amarillo estaría por acá. Si no, este pequeño amarillo estaría por aquí, ¿se o no? Ahí estaría el pequeñín amarillo. Entonces, ¿esto qué sería? Sería el R mayúscula menos el R minúscula, si o no, brisa. Exacto. Así sería. Está Diego participando. Pero resulta que R mayúscula es dato. ¿Cuánto es? Es 9 R minúscula. O sea, este R mayúscula es 9 R minúscula. Este R mayúscula por dato es 9 R minúscula. Entonces, ¿cuánto quedaría con este radio? ¿Cuánto quedaría? Ahí nos ayuda Samantha. Sería 9 R minúscula menos R minúscula. ¿Cuánto sería este radio pequeñito? Sería 8 R minúscula, ¿se o no? Muy bien, Diego Humberto, Samantha y María José. Entonces, para ir a este L sub C, ¿qué vas a aplicar ahí? ¿Le aplicas la fórmula LOR, si o no? Le aplicas la fórmula LOR. Entonces, le aplicas LOR nada más y se acabó aplicación de la clase anterior. El arco L sería el arco L sub C. ¿Quién sería teta? Sería solo el número radianes sin los radianes. Solo sería pi cuartos sin los radianes. Solo pi cuartos sin los radianes. Ojo con ese teta y solo pi cuartos sin los radianes. O sea, teta sería solo pi cuartos. Pi cuartos por el radio, ¿qué sería cuánto? Por el radio, ¿qué sería 8 R? Por el radio, ¿qué sería 8 R? ¿Y esto cuánto nos queda? 8 sobre 4 sería 2. Sería 2 pi por R, ¿se o no? A eso le llamas condición número. O sea, el L sub C sería 2 pi por el radio nada más. ¿Correcto? Pero nos piden el número de vueltas. Entonces, ¿cómo sería ese número de vueltas? ¿Cómo sería el N sub V jóvenes? ¿Cómo sería el número de vueltas? Según formulita, sería longitud que recorre el centro entre 2 pi por el radio. La rueda que está girando, ¿sí o no? Así me estaría quedando. Esto lo borramos. Entonces, voy a reemplazar de la condición número 1. ¿Cómo sería? ¿Quién es L sub C joven de frente? ¿Quién es L sub C? ¿Eso es 2 pi por R, ¿sí o no? Sería 2 pi por R. Esto sería 2 pi por R minúscula, reemplazando sobre 2 pi por. ¿Y quién es R de la rueda que gira? ¿Quién es R de la rueda que gira? Es R minúscula. Entonces, sería 2 pi por R minúscula. Y ahí me dan la respuesta. Jonathan, Leslie, Samantha y Alexander me dan la respuesta. Se elimina entonces acá 2 pi R, 2 pi R. Entonces, el número de vueltas, ¿cuánto es? 1, nada. Entonces, sale la alternativa. Por lo tanto, el número de vueltas que da la rueda de radio B al recorrer sobre la pista circular del centro, es desde el tramo hasta el tramo, desde el punto A hasta el punto B en el tramo A, B justamente, es solamente la clave A da una vuelta. O sea, al ir desde A hasta B da solamente, solamente una vuelta. Está correcto y esa es la respuesta, como indica Samantha, Leslie, Alexander, Nixon y Brisa. Te háganlo así. Hay una fórmula adicional, ¿no? Pero, jóvenes, suficiente mediante este método de alumnitos básico del número de vueltas. Esto me interesa para el examen de admisión. Esa es la clave avión que es 1. ¿Me han entendido, alumnitos? Chequear la longitud que recorre el centro, chequear el radio de la rueda que está girando y ahí tenemos el NSV, que es el número de vueltas. Esa fórmula me interesa que maneje. Y es lo que puede venir un examen de admisión de alguna manera, ¿correcto? O de esa forma. ¿Me han comprendido, jóvenes, la número 2, que es uno de tipo DECOAM? Sí, profesor, le puedo hablar. ¿Todo bien? Listo. No hay colapso, no hay tristezas. ¿Sí o no? Gracias, Nixon. Gracias, Diego. Gracias, Samantha. Esa aplicación de la clase anterior. Gracias, Diego. Te tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Patricia, Kusi, Bormann, Kamani. Listo. Voy a borrar. Y ahora, ¿qué viene? Viene joven. Hay una fórmula, como te digo, que lo puedes revisar de manera colateral. Pero hagamos con este método. Dale a uno. Pues, a ver, la número, jóvenes, 5. ¿Qué hacemos en la número 5? Mira, estoy seleccionando adecuadamente los problemas. ¿Qué hacemos en la número 5, jóvenes? Mira, atención. Dice, es otro problema DECO también. A la 5, es otro problema DECO sobre el número de vueltas que interesa. Sobre superficies que pueden ser planas curvas. DECO. Dice, ¿cuántas vueltas, cuántas vueltas da la rueda? ¿Cuántas vueltas da la rueda en ir desde A hasta C? En ir desde A hasta C. En ir desde A hasta C. Sabiendo que AB es 13 pi metros. Sabiendo que AB mide 13 pi metros. Este AB mide 13 pi metros. Acá está el radio que es 2. Acá hay un sexto circular B o C. Centro en O. Radio 8 metros. Radio 8 metros. Este ángulo es 120 grados. ABC. ¿Cuántas vueltas da la rueda en ir desde A hasta C? En ir desde A hasta C. Nada. Te piden la cantidad de vueltas. Que va a dar la rueda en ir desde A hasta C. Ya, según Jonathan queda 4,5. Vamos a Jonathan. Entonces, ¿qué voy a hacer? La formulita. ¿Cómo es el número de vueltas? Ahí está. Es longitud que recorre el centro. L subc es 2 pi por R. O sea, 2 pi por R la rueda que está girando. Eso es lo que tendría que hacer. Vamos a corroborar si lo que dice Jonathan es cierto. Vamos a ver. Ahí está la figurita. De la izquierda la llevé a la derecha. Ahí está la figura planteada en mayores dimensiones. Ahí está este problema de tipo DECO. Aquí está la rueda que gira a la derecha desde el punto A, pasando por B y llegando hasta C. A ver, entonces, ¿qué voy a hacer, jóvenes? Tendría que hallar el rayo de la rueda que gira. O no, jóvenes. A ver, ¿quién me dice cuánto es R minúscula? ¿Cuánto es el rayo de la rueda que gira? ¿Cuánto es? ¿Quién me dice? A ver. Y me respondo. El rayo de la rueda que gira es 12 o no. Se entiende que será 2 metros, ¿ah? Debe ser 2 metros. Bueno, en fin. Una rueda... Parece... Jóvenes un poquito grande, ¿no? De un camión, de un trailer, de repente. Es que no está por rápido la respuesta, dice. Ah, no sé, no sé. Nadie ha visto nada. Triana, no ha visto nadie todavía. No ha visto nadie. Y nos dicen, sale 4,5. Dice, vamos a ver, Jonathan. Muy rápido, Jonathan. Es 12 o no. Claro, Triana, muy observadora. Ponen en duda la respuesta de Jonathan. Bueno, Triana, muy observadora también, ¿ah? Pero nadie ha visto nada. Entonces, alumnitos, a ver quién está más concentrado. A ver, a ver. Brisa, claro, de la rueda es 2, 2 metros, ¿no? La única que no me sale es la 10. La única que no sale... Ah, ya. Sí, Jonathan ha desarrollado todo. Dice, vamos a ir, Jonathan. Entonces, a ver, a ver. Ponen en duda el empeño de Jonathan. Vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a colocar la ruedita en esta posición vertical. Mira, aquí está. Va desde A hasta B. En esta posición vertical. Obviamente, si quieres, colocas también otra posición de la ruedita. Por acá, de repente, ahí está. Ahí está otra posición de la ruedita. Vamos a agrandarla un poquito más. Aquí estaría otra posición de la ruedita. Por ahí, referencial. Ahí está. Es la misma rueda, por cierto, ¿ah? Queremos ver su resolución. A ver, Patricia. A ver, Patricia. Entonces, alumnitos, voy a analizar la rueda desde el punto A hasta el punto B, digamos, en la posición vertical. Acá debe ser 90 grados. Acá también 90 grados en este punto de tangencia. Y 90 grados en este punto de tangencia. Aquí las chambitas de A.L. subsea. De ahí ya salió todo. Entonces, ese sería L1, ¿sí o no? Porque en esta posición, el centro está en este punto, ¿sí o no? En esta posición, el centro está en este punto. Aquí está, mira. En esta posición, el centro está en este punto. En esta posición, el centro está en este punto. Uniendo a diferentes posiciones. Uniendo a diferentes centros de las diferentes posiciones de la ruedita. Entonces, esto sería definitivamente mi L subsea, ¿no? Ahí sería. Eso sería mi L subsea. En este caso, la estamos llamando L sub 1, ¿correcto? Ahí sería mi L sub 1. Un longitud que recorre el centro en el tramo AB. Pero aquí, concentration A. A ver, hijo de concentration. Ahí estaría otra posición de la rueda en forma horizontal, digamos, ¿sí o no? Inclusive, me atrevería a colocar otra posición de la rueda entre ambas. Entre la vertical y la horizontal. Aquí estaría otra posición de la ruedita. Vamos a dibujarla por acá, por lo menos la idea, por acá. Bueno, vamos a dibujarla por acá, más bien. Por acá estaría otra posición, joven, de la ruedita. Por acá, digamos. ¿Correcto? Por acá, digamos. Aquí estaría otra posición de la ruedita. Así nomás a mano alzada, joven. Ahí estaría otra posición de la ruedita. Así nomás a mano alzada. O sea, en este puntito, en este puntito, jóvenes, aquí estaría, aquí estaría el centro, ¿sí o no? Bueno, en esta posición, aquí estaría el centro de la rueda. En esta posición, jóvenes, intermedia, aquí estaría el centro de la rueda, digamos. Y en esta posición intermedia, aquí estaría el centro de la rueda. ¿Correcto? Entonces, si paso a la posición vertical, a la horizontal, no es que va de golpe, ¿ah? Si no, ahí se forma un arquito, ¿sí o no? Porque en esta posición, el centro está por acá. En esta posición que he dibujado con líneas puntadas, el centro estaría por acá. Y en esta posición, aquí estaría el centro. Uniendo al diferente centro de las diferentes posiciones, ahí tendremos lo que se llama también L sub C, longitud que recorre el centro. Ahí estaría L sub C, longitud que recorre el centro. ¿Qué llamaremos L sub 2, o no? Ahí estaría el L sub 2, longitud que recorre el centro. Ahí estaría, jóvenes, ¿ah? Me dejo entender. Entonces, siempre cuando pasamos de posición vertical a posición horizontal, se forma un arquito. Ojo, se forma un arquito. No es que salta de frente. No, no, no. No puede ser que la rueda está en posición vertical y llegue a la horizontal de frente, ¿no? Salvo que sea una magia o algo por el estilo. Entonces, si va de la posición vertical a la horizontal, acá se forma un arquito. ¿Me dejo entender, alumnitos? Se forma un arquito. Por si acaso, esto lo borro, queda referencial. Entonces, se forma un arquito, que llamaremos L2. Una vez que ya tienes la rueda en la posición vertical y quieres llegar hasta el punto C, hay que ubicar diferentes centros de diferentes posiciones. Entonces, por ejemplo, está rotando y llega hasta la posición C, ¿no? Y le colocamos una posición intermedia también por acá, una posición intermedia. Digamos por aquí, que se encuentra por acá esa famosa ruedita. Acá estará la posición jóvenes adicional por acá. En fin, vamos a dibujar las jóvenes. Referencial nada más. Acá estaría esta posición. Mucho, 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 mucho. ¿Para qué estaría? Acá estaría la posición referencial. Ahí estaría, jóvenes. Ahí estaría la posición referencial. O sea, en este puntito, en este puntito, jóvenes, en este puntito, acá estaría el centro, en esta posición, aquí estaría el centro, en esta posición, aquí estaría el centro, ¿sí o no? Bueno, y viniendo a las diferentes posiciones, uniendo a los diferentes centros de las diferentes posiciones de la ruedita, al ir desde A, en la posición horizontal, hasta C, este sería mi L subcesio, ¿no? Este sería mi L subcesio, le llamaremos L3. Correcto, es una figura referencial. Aquí estaría el centro, más bien, ¿ah? Aquí estaría el centro, aquí estaría el centro, en este punto, el centro, en este punto, el centro, en este punto. Es una figura, porque estoy dibujando referencial, por cierto, ¿ah? Aquí estaría el centro, en este puntito, aquí estaría el centro, en este puntito, para ser más preciso, y el centro, en este puntito. En los diferentes centros, de las diferentes posiciones de la ruedita, este sería mi L subcesio, que estamos llamando L sub 3. Esto lo borramos, queda referencial, y ahí estaría el L sub 3. Correcto, ahí estaría el L sub 3. Entonces, finalmente, ¿cuál sería la longitud que recorre el centro? ¿Cuál sería la longitud que recorre el centro? ¿Cuál sería, jóvenes? ¿Cuál sería, jóvenes, longitud que recorre el centro? ¿Cuál sería? Sería L sub 1, más L sub 2, más L sub 3, si o no. Ahí, Martín, atento, Martín, atento, atento, atento. Jonathan ya mandó una respuesta. Ahí está. Ahí está, lo ha desarrollado Jonathan. ¿Ah, Jonathan si desarrolla? Entonces, joven, vamos a aclarar eso, ¿ah? Entonces, hay que hallar L1, más L2, más L3. Pero L1 ya es facilito, ¿sí o no? Porque dime, ¿cuánto es el AB? A ver, tu audio, si no voy a cancelar el audio. ¿El AB cuánto es? El AB. A ver, el audio, el audio, el audio, el audio, el audio. El audio, por favor. ¿El AB cuánto es? ¿El AB cuánto es, jóvenes? A ver, Martín, tranquilo. A ver, Patricia, vamos a ver. Listo, Alexander. Este AB, ¿cuánto sería? Este AB sería 13 pi metros, ¿sí o no? Entonces, por paralela, L1 ya es 13 pi metros. El tema es de L2. Exacto, Diego. El AB longitud L1 es 13 pi metros, porque AB es 13 pi metros. Y aquí para acá, este es 13 pi metros. Entonces, L1 es 13 pi metros. Eso no es problema. Muy bien. Muy bien, Diego. Muy bien. Sí, voy a apagar, Bruno, me parece. Sí, hay mucho, mucha. No son usados tampoco los audios. Mejor lo apagamos. Listo. Ya está solucionado. Sí, sí, sí. No se me distraen. Y tampoco usan mucho los audios. Entonces, ¿para qué tenerlo prendido? Entonces, 13 pi metros. Muy bien. Gracias, Bruno, por la observación. Diego y Xiomara. Ahora, Ángel y Isabel, vamos a ver. Ahora, ¿cómo hallamos L2? Mira, L2 es un arquito en este sector circular, ¿sí o no? Acá, obviamente, es 90 grados. Acá es 90 grados. Y luego, vamos a hacer lo siguiente. Jóvenes, ¿cómo sería esto? Acá sería, pues, 2 metros, ¿no? Porque si este 2 metros, se entiende que está en metros paralela. Aquí sería 2 metros. Y para este sector circular formado, radios iguales. Acá también sería 2 metros. 2 metros, 2 metros. Y acá es 90 grados, como te dije antes. ¿Cómo hallamos el arco L2? ¿Cómo lo hallamos? Ahora veremos, ¿ah? Pero, jóvenes, según el dato, este OB es 8 metros, ¿sí o no? Bueno, si este OB es 8 metros, si todo este OB es 8 metros, según el dato, y él es 2 metros, ¿cuánto vale este tramo? ¿Cuánto sería, Bertos? Si todo es 8 o 2 metros, él OB y él vale 2 metros, ¿cuánto vale este pequeñín? ¿Cuánto sería? Y me respondo, muy bien, Xiomara, muy bien, Almendra, sería 6 metros, ¿sí o no? Muy bien, Ángela, sería 6 metros. Borro todo esto, sería 6 metros. Muy bien, Claudia, Abigail, Brisa. ¿Cómo hallamos el arco L2? La idea es, ayer, jóvenes, este arco L2 y este arco L3. Entonces, ya de frente a este angulito no es 120 grados, pero este angulo me interesa en radianes. ¿Y cuánto es 120 grados en radianes? ¿Cuánto es, jóvenes? Entonces, la conversión de frente a 129 radianes, eso te va a quedar, te aviso, tú lo verificas. 2 pi tercios, radianes. 129 radianes es 2 pi tercios radianes. Tú lo verificas, por si acaso. Entonces, este 129 radianes, ¿cuánto es entonces de frente por la semana 1? Eso es 2 pi tercios radianes. Ahí está. Listo. Entonces, el gráfico, ¿qué hacemos? Esto lo borramos. 120 grados y 2 pi tercios radianes. Muy bien, eso ya ustedes lo verifican. Siento, acá lo voy a colocar por si acaso, para que lo tomen en cuenta. 120 es equivalente a 2 pi tercios radianes. Ahí está, para que lo tomen en cuenta. De gráfico, hacemos lo siguiente. A ver, decimos que el número de vuelta sería, pues, sumar L1 más L2 más L3, ¿sí o no? Ese sería el número de vuelta, o el, como he dicho, longitud que recorre el centro. El número de vuelta sería la longitud que recorre el centro, que es L1 más L2 más L3, ¿sí o no? Ahí está. Sobre 2 pi por radio la rueda que gira. 2 pi por radio la rueda que gira. Entonces, por ahí vamos manejando este problema. ¿Cómo hallamos L1? No, pues, L1, ya te dije, era 13 pi metros. L1 es, si quieres lo anotamos por acá, L1 al ojo. Eso no es problema. L1 es 13 pi metros, no 13 pi, nada más, tiene que estar en metros. Y ese L1 reemplazas por 13 pi metros, 13 pi. Y L2, ¿cómo sería? Para L2 vas a aplicar la fórmula LOR, ¿sí o no? Vas a aplicar LOR, ¿sí o no? Ahí le aplicas LOR, la fórmula básica LOR. Entonces, para este arco L2 al ojo, ¿ah? Estaría quedando, ¿cuánto? El ángulo sería 90 grados en radianes, ¿cuánto es? 90 grados, eso es equivalente a cuántos jóvenes ya de frente. Eso es equivalente a pi medios radianes, ¿sí o no? Por la semana 1 hacen la conversión y 90 grados es equivalente a pi medios radianes. 90 grados es equivalente a pi medios radianes, no te olvides, ¿ah? 90 grados es equivalente a pi medios radianes. Entonces, ¿quién sería para el arco L2? ¿Quién sería el número radianes? Sería 90 grados, pero ¿números radianes sería pi medios o pi medios radianes? Solo sería pi medios, solo sería pi medios. Si en los radianes, o sea, teta sería solo pi medios. Ya me dan las respuestas por ahí seguro. Muy bien, me dice brisa y le desliza el AD. Sería solo pi medios, solo pi medios. ¿Por el radio que vale cuánto? Por el radio que vale 2 metros. El radio que vale 2 metros, ¿no? Y de ahí, pues, quedaría entonces L2. L2 sería, pues, según lo obtenido, L2 sería pi medios por 2 metros. Ahí están. Listo. Y acá también sería, obviamente, 13 pi metros. Aclarando. L1 sería, si quieres colocarle la unidad, 13 pi metros. Ahí está. L1 sería 13 pi metros. A lo mejor colocamos las unidades. Y para L3 también le aplicas LOR. Pero, evidentemente, en este sector circular que estoy sombreando. Ahí aplicas LOR. Ahí le aplicas LOR. Ahí en el sector circular que estoy sombreando nada más. Le aplicas LOR. Entonces, ¿cómo sería para el sector sombreado de color amarillo? El arco sería L3. L3, ¿quién sería su número de radianes? Sería solo 2 pi 3 o 2 pi 3 o radianes. Solo sería el 2 pi 3 o si en los radianes, por si acaso. O sea, este sería solamente el 2 pi 3 o 2 pi 3 por el radio que vale 6 metros. Ojo. O el radio que vale 6 metros. Entonces, el arco L3 estaría quedando 2 pi 3 por 6 metros sobre 2 pi. Y el radio, la verdad, que gira. ¿Cuánto es? 2 metros, ¿no? Se entiende que está en metros, ¿ah? Será 2 metros. Ahí está, 2 pi por 2 metros. Y de ahí opera, se acabó. Se opera nada más. Y es álgebra. Sería eso, ¿no, jóvenes? Porque en todas se elimina los metros, ¿sí o no? En todas se elimina los metros. Adiós metro. Adiós metro, metro, metro. Aquí me estaría quedando ¿cuánto? Aquí también se elimina el 2, ¿sí o no? El 2 se eliminó. Se eliminó acá. Tercia 1, tercia 2. Y eso quedaría ¿cuánto al ojo, ah? 2 pi por 2, 4 pi. Más pi, 5 pi. Más 13 pi, 18 pi. Sobre 2 pi por 2, 4 pi. De ahí se elimina el número pi. Y el número de vueltas sería 18 cuartos, que sería 9 medios. Y eso es 4,5. Y la clave es, como indicaba Meredith, Alejandra, Leslie, Brisa, Euridice, Saela, D. Pues, el número de vueltas que da la rueda al ir desde la posición hasta la posición C es 4,5 vueltas. O sea, 4 vueltas y media nada más. O sea, esta fórmula es potente. El número de vueltas es la longitud que recorre el centro del 2 pi por radio de la rueda que está girando. ¿Me han entendido las 5 jóvenes? Ahí está Luciana marcando la D también, ¿ah? ¿Comprendido, alumnitos? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Creo ahí ya, ¿no? Está más sencillo, parece, ¿no? Jóvenes, al inicio como un poquito chocaba el tema. De repente algunos. Ah, se entendió. Chiomara, chévere. Por eso puede venir en examen, ¿ah? De admisión, la fórmula número de vueltas. Se entendió, Almendra, ¿no? Chiomara, muy bien. Patricia, chévere. Entonces, tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. No se olviden, cuando hay un salto o un movimiento en una posición vertical, a una horizontal, hay siempre un arquito que se forma, por si acaso. Correcto. Mucha vuelta. Pero, ¿estás entendiendo, Diego? No. O ya te hagan muchos giros. Te ha confundido de repente, Diego. Sigo, ¿no, Diego? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? Ay, chévere, ¿ah? Sí, pero son muchas vueltas. Y las vueltas siguen, ¿ah? Borramos. Borramos. 1, 2, 3, 4, 5. Borramos. ¿Por qué razón? Porque las vueltas continúan con el problemita número, jóvenes. Con este problemita, miren. A ver, vamos a ver acá lo siguiente. Atención. Ya, pero antes de esto, viene acá, jóvenes, un caso. Este caso, miren. Vamos a hacer este caso, alumnitos, miren. Pasamos. Luego de hacer las vueltitas, vamos a pasar, jóvenes, a este caso. Caso 2. Mire, vamos a hacer giros, pero con poleas, miren. Pasamos al caso 2 cuando vemos, jóvenes, poleas. Ruedas unidas por una faja tangencial o en contacto. Mira, ¿qué hacemos acá? Ruedas unidas por una faja tangencial, como aquella. Ruedas unidas por este punto de contacto. O acá también, ruedas unidas por esta faja tangencial de esta forma. ¿Cómo sería la propiedad, joven? ¿Cómo es la propiedad? Atención. Miren, atentos, Sam. Digamos que esto sea la rueda 1 y esto sea la rueda 2. Esta es la rueda 1, la rueda 2. Esto sea la rueda 1 y esto sea la rueda 2. Entonces, el radio de la rueda 1 que sea R sub 1, el radio de la rueda 2 que sea R sub 2. Acá también que sea de la rueda 1 radio R sub 1, radio R sub 2 de la rueda 2, radio R sub 1 de la rueda 1, radio R sub 2 de la rueda 2. Jóvenes, para los tres casos, si esta está girando, digamos, a la izquierda referencial, está girando, digamos, en este sentido antihorario, está girando, digamos, en este sentido antihorario, por decirlo de alguna manera. Jóvenes, en este sentido, esos son referenciales. Entonces, para los tres casos, el ángulo de giro teta sub 1 por radio R sub 1 es igual al ángulo de giro teta sub 2 por radio R sub 2. Voy a tomar referencial esta figurita, ¿ya? ¿Ya? Similar, vas a analizar para esta y para esta, ¿ya? Solo tomo esta referencial. Digamos, jóvenes, que esta ruedita está girando un ángulo, un teta sub 1. Y esta ruedita está girando también un ángulo teta sub 2, ¿correcto? Por tomarlo de alguna manera. Teta sub 1 de giro y acá teta sub 2 de giro, ¿estamos? Entonces, la propiedad que plantea, que el ángulo de giro teta sub 1 por su radio R sub 1 es igual al ángulo de giro teta sub 2 por radio R sub 2, ¿correcto? Y estas jóvenes también, ruedita, digamos que da N sub 1 vueltas. Aquí da de repente N sub 1 vueltas. Y acá también da de repente N sub 2 vueltas. Entonces, también se cumple esta propiedad. Que el número de vueltas N sub 1 de la rueda 1 por su radio R sub 1 es igual también al número de vueltas N sub 2 por su radio R sub 2, ¿correcto? Y las longitudes recorridas, ¿cómo son? Deben ser iguales también. Justo de ahí se demuestran estas dos. Porque miren, si acá de repente ha recorrido, por usar una terminología, ha recorrido de repente, jóvenes, ha recorrido de repente por acá, no sé, vamos a colocar este caso. Ha recorrido por acá L sub 1. Lo que recorre aquí también, ¿cómo sería, jóvenes? Digamos que sea L sub 2. Si aquí recorrió L sub 1 y acá ha recorrido L sub 2, esto es vida real, ¿ah? Si aquí recorrió L sub 1 y acá recorrió L sub 2, ¿cómo deben ser los recorridos jóvenes, iguales o diferentes? ¿Cómo deben ser? L sub 1 con L sub 2, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿correcto? Justamente a partir de esta relación, demuestra estas dos, ¿sí o no? ¿Correcto? Aplicando aquí el Lord y acá aplicando el número de vueltas, dividiendo entre dos pi, seguro. Pero no compliquéis. L1 con L2 deben ser iguales, ¿correcto? Pero lo importante, jóvenes, sea para los tres casos, ¿ah? No voy a colocar ya ni Teta 1 ni L sub 1 para cada caso para no enredar la figura. Solo menciono para el primero. Análogamente, aquí también será Teta 1 en L sub 1 y acá también Teta 1 en L sub 1. Solo referencial. Entonces, jóvenes, el ángulo de giro, repito, Teta 1 por sub radio R sub 1 es igual al ángulo de giro Teta 2 por sub radio R sub 2. Número de vueltas de la rueda 1 en L sub 1 por sub radio R sub 1 es igual al número de vueltas de la rueda 2 en L sub 2 por sub radio R sub 2. Similar será para aquí, similar para acá. Ya no coloco ni Teta 1 ni N1 ni Teta 2 ni N2 para no enredar la figura. Me dejo entender, jóvenes, eso es cuando hay ruedas unidas por una faja tangencial o en contacto. Faja tangencial como él o como aquel o en contactos en este punto. O en contacto mediante este puntito. Comprendido, jóvenes, así la teoría resumida se demuestra evidentemente, pero ya de frente eres intermedio San Marcos. Sigo entonces, no voy a seguir a tomen la captura 1, 2, 3, 4 y 5 borramos. Y ahora que viene el caso 3, ruedas unidas por sus centros a otro caso 3, mira, ruedas unidas por sus centros. O sea, acá está. Esta es una rueda, otra rueda unida por este, jóvenes, unida por este eje común. Este sería el eje común, ¿correcto? Que une, evidentemente, este centro. Une este centro y une este centro. Ahí está el eje común a ambas. Esto es visto, jóvenes, en tres dimensiones. Así sería, visto en tres dimensiones. Pero si tú lo miras desde esta posición, digamos, lo miras desde esta posición, por ejemplo, acá. Lo mira desde esta posición, jóvenes. Tú lo miras desde esta posición. ¿Qué estamos notando, alumnitos? ¿Cómo se vería? Se vería de esta forma, mira. Se vería de esta manera. Si lo miro de esta posición, aquí se observa lo siguiente. Estamos. Se vería, pues, dos ruedas unidas por este eje común, que se vería con un puntito, si uno, jóvenes. Si lo miro desde aquí, se observa, pues, dos ruedas, ¿no? Con el mismo eje común, que sería un punto. Obviamente, la más grande es R2 y la más pequeña es R1. Pero voy a hacer una gráfica referencial. Si lo miro desde arriba, digamos que, bueno, en este caso, la más grande es R1 y la más pequeña es R2. Claro, acá en esta figura es al revés, ¿no? La más grande es R2 y la más pequeña es R1. Pero, bueno, eso es referencial. Si yo lo miro desde arriba, lo veremos como dos ruedas concéntricas con el mismo centro en este punto, que sería donde estaría el eje común. Y, digamos, pues, le cambio radio R1 a la más grande y a la más pequeña es R2. Sería referencial. Eso de los radios es referencial. Entonces, ¿qué es lo que se cumple? ¿Qué es lo más importante? Miren, ¿ah? Es intuitivo. Si estos jóvenes, si esta ruedita R1 gira un ángulo, teta sub 1. Y si la rueda pequeñita R2 gira un ángulo de repente, teta sub 2. Pregunta, si hay un mismo eje, hay un eje común a ambas, que sería este puntito visto desde arriba. ¿Cómo son los ángulos girados, jóvenes? ¿Cómo son los ángulos girados? ¿Quién me dice? ¿Cómo son los ángulos girados? Si esto giró teta sub 2, el pequeñito giró teta sub 2 y el más grande giró teta sub 1. ¿Cómo son los ángulos girados? Es intuitivo, ¿ah? ¿Cómo son los ángulos girados, jóvenes? ¿Cómo deben ser ambas? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo deben ser ambas? ¿Cómo deben ser iguales? Teta sub 1 debe ser igual a teta sub 2. De igual manera, alumnitos, exacto Martín, si aquí dio N sub 1 vueltas, si aquí dio N sub 1 vueltas, jóvenes, si aquí dio N sub 1 vueltas, muy bien, brisa, y acá dio la rueda más grande, dio N sub 1 vueltas. Si la rueda más pequeña, la rueda más grande, que es la rueda 1, dio N sub 1 vueltas, y la más pequeña, que es 2, dio N sub 2 vueltas, también se cumple que ese número de vueltas deben ser iguales. O sea, el número de vueltas de la rueda 1 es igual al número de vueltas de la rueda más pequeñita, que es 2, ¿correcto? Y también se cumple esto, longitudes recorridas, digamos que aquí recorre jóvenes, por dar algo referencial, aquí recorre de repente un arco L sub 1, aquí recorre un arco L sub 1, y aquí recorre de repente un arco L sub 2. Aquí recorre de repente un arco L sub 1, alumnitos, acá recorre un arco L sub 1, y acá recorre un arco L sub 2. Yo divido el arco L sub 1 sobre su radio R sub 1, debe ser igual al arco L sub 2 sobre su radio R sub 2, también se cumple esta relación. Pero estas dos son las más importantes, esta y aquella, especialmente esta primera de ángulos girados son iguales. Y esta figura la puedes colocar acá también, ¿no? Colocas N sub 1, T sub 1, N sub 2, T sub 2, igualito. Pero tomo referencia solamente a ella, ¿correcto? Me dejé entender, alumnitos, esas ruedas unidas por su centro, ¿sabes? Y por ejemplo, ¿dónde hay ruedas unidas por una faja común? A ver, a los que tienen su automóvil, pues en el motor, ¿te has dado cuenta? Hay una faja, ¿sí o no? O también hay minería, para trasladar minerales, hay unas fajas inmensas también. Ahí está la aplicación de estos temas, ¿ah? Me dejo entender, alumnitos, o en tu motor, pues en tu carro, ¿no? En tu último modelo, ahí está, pues abre el motor, B es una faja, ¿correcto? ¿Qué es N sub 1 y N sub 1? Ah, ya, es el número de vueltas, Brenda. N sub 1 es número de vueltas, sea una vuelta, dos vueltas, tres vueltas. Y T sub 1 es el ángulo girado. Me dejo entender, Brenda, N sub 1 es número de vueltas, ¿correcto? ¿Está claro, Brenda? ¿Me han comprendido hasta acá? N es número de vueltas. Listo, Brenda. Entonces, tome la captura, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Borramos. Y ahora, ¿qué viene, alumnitos? Viene este problemita importante. Viene este problemita importante. Viene este problemita importante. Miren, jóvenes, también es deco. También es deco. Mira, atención, problema deco. A ver cuánto queda este problema, jóvenes. Se tiene dos ruedas en contacto, cuyos radios se encuentran en la relación de 5 a 2. Determine cuántas vueltas dará la rueda menor cuando la mayor de cuatro quintos de vueltas. Se les da adecuadamente a los planos para abarrar todos los temas, ¿ah? Que son varios. Cuando la rueda mayor de cuatro quintos de vueltas. Según Sofía, sale dos. Vamos a ver, Sofía. Graficamos, ahí están. Ahí están las ruedas en contacto. Ahí están las ruedas en contacto en este puntito de tangencia. El radio, digamos, que sea R sub 1 de la más grande y de la más pequeña, que sea radio R sub 2. Cuyos radios se encuentran en la relación de 5 a 2. Ah, los radios están en la relación de 5 a 2. Entonces, ¿cómo sería eso? Miren, atención. Si te dicen que los radios R sub 1 y R sub 2 están en la relación de 5 a 2, quiere decir que R1 entre R2 se iguala. Y como es de 5 a 2, A implica división, debe ser igual a 5 sobre 2. ¿Correcto? Listo. Eso es aritmética. De ahí multiplicas, si quieres, por una constante K arriba y abajo, multiplicas por K arriba y abajo. Y de ahí vas a obtener R1 y R2. Obtienes R sub 1 y R sub 2. ¿De cuánto sería R sub 1, jóvenes? De ahí se deduce, pues, que R sub 1 sería 5K y R sub 2 sería 2K. Si no, R sub 2 sería 2K. Ya ha desarrollado Brisa y Sofía. Le sale 2, dice a Brisa y a Sofía. Pero cuando hay ruedas unidas por una faja transportadora o un punto de contacto, como en este caso, recuerda la propiedad que vimos hace un ratito. Que el número de vueltas N sub 1, lo que preguntaste, Brenda, por su radio R sub 1 es igual al número de vueltas de la rueda 2 por su radio R sub 2. Entendiendo que esta es la rueda 1 y esta es la rueda 2, correcto. Y esta rueda da, de repente, N sub 1 vueltas. Y esta rueda 2 da N sub 2 vueltas, correcto. Así lo voy a interpretar, por si acaso. Entonces, ¿qué hacemos aquí, jóvenes? ¿Qué hacemos acá? Miren, ¿qué hacemos por aquí, alumnos estudiosos? ¿Cómo sería? Miren, sería la propiedad. Número de vueltas N sub 1 por su radio R sub 1, igual número de vueltas de la rueda 2. N sub 2 por su radio R sub 2. Se acabó el problema. De ahí se reemplaza y ya está. Reemplazando decimos, ¿quién es el número de vueltas? Entonces, según el dato, dice, jóvenes, que el número de vueltas, a ver, ¿cuál es la rueda mayor? La rueda mayor, ¿cuánto es, jóvenes? 1 sí o no. Es más grande que la rueda 2. Entonces, cuando la rueda mayor N sub 1, cuando la mayor rueda de 4 quintos vueltas. O sea, quiere decir que N sub 1, ¿cuánto es? N sub 1 es 4 quintos. N sub 1 es 4 quintos de vueltas o 4 quintos, nada más. Coloco, ¿correcto? O si quieres, 4 quintos de vueltas también. Para hacer más precisos, colocamos 4 quintos de V, o sea, 4 quintos de vueltas. Y también, ¿cuántas vueltas dará la rueda menor? N sub 2. ¿Correcto? Una pregunta. ¿Qué rueda da más vueltas, la pequeñita o la más grande? A ver, pregunta para el chat. Intuitivo. ¿Qué ruedita da más vueltas, la pequeñita o la más grande? Es intuitivo. En general, ¿las ruedas menores son más rápidas que las mayores o al revés? Y me respondo eso a la pequeñita, ¿no? La pequeñita gira más, ¿sí o no? Exacto. Vamos a corroborar si eso es cierto. Ángela es intuitivo. Ángela, la pequeñita, ¿sí o no? Gira más, ¿sí o no? Que es la más grande. Al revés, ¿no? Alexander, la pequeñita tiene que dar más vueltas. No es intuitivo. Vamos a corroborar si eso es cierto. Entonces, voy a reemplazar. ¿Quién sería el número de vueltas, jóvenes? N sub 1. Eso es 4 quintos de vuelta. No podría ser revés, ¿ah? Es un poco extraño, Alexander. El N sub 1 sería 4 quintos de vuelta. Ahí está. 4 quintos de vuelta. Ahí estaría el N sub 1. 4 quintos de vuelta. Pequeñita, ¿no, Brisa? Yo también pensaría lo mismo, ¿no? Por su R sub 1, que es 5K, ¿sí o no? Por ese R sub 1, que es 5K, ¿no? Ahí está. Igual, el número de vueltas de la rueda menor, que sería N sub 2. La rueda menor es 2. Entonces, el número de vueltas que dará la rueda menor se refiere a N sub 2. Por su radio R sub 2. Pero, ¿cuánto es el radio R sub 2? Aquí está. Ya lo hemos conseguido. El radio R sub 2 de 2K. Y salió. Se acabó. De ahí vamos a eliminar, pues, la constante K. Se elimina el 5, 5. Y N sub 2 sería 4 vueltas sobre 2. ¿Cuánto sería N sub 2 entonces? N sub 2 sería entonces, eliminando el 5, 5 y la constante K. Y operando, elimina el 5, 5. Eliminando la constante K también. Elimina la constante K también, ¿no? Elimina 5, 5. Elimina la constante K. El 5, 5. Acá le sacas la mitad, ¿no? Mitad de 2 es 1. Mitad de 4 es 2. El número de vueltas de N sub 2, como dice Samantha. N sub 2 sería 2. Obviamente, sería 2 vueltas. N sub 2 será 2v, o sea, 2 vueltas. N sub 2 sería 2v, o sea, 2 vueltas. Entonces, la clave, evidentemente, es la B. Serían 2 vueltas o simplemente 2. O sea, esta rueda, si esta gira 4 quintos vueltas, la rueda mayor, la pequeñita gira 2 vueltas. Es más rápida, pues mira. Esta da ni siquiera una vuelta. Se da 0,8 vueltas y esta da 2 vueltas. Entonces, la rueda pequeñita gira más, ¿no? Como te dije. Entonces, esa es la B, 2 vueltas. ¿Me han entendido, joder, la número 6? Es un deco, ¿ah? Donde se aplica esa propiedad para ruedas unidas por un punto de contacto. ¿Comprendido, alumnitos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo claro? Es aplicativo nada más, ¿ah? Entonces, tomen la captura de pantalla. Todo bien, y son. Tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Samantha, ¿me has entendido, no, Samantha? Pregunte a Samantha si hay dudas. Y para cerrar la clase. Listo, Claudio. Listo, Samantha. Gracias. Pasamos a este problemita número 7. Vamos a ver cómo es en la número 7. A ver, cómo desarrollo la número 7. Mira, atención. A ver, jóvenes. Es también uno de tipo de eco, ¿ah? Con bicicletas. Mira, problema 7 es un problema con las bicicletas. También de eco. Dice, según Sofía, queda 3. Los rayos de la rueda de una bicicleta son X más 1 metros y X menos 1 metros. Si la rueda mayor da X menos, da X menos 2 vueltas y la menor da X menos 1 vueltas, ¿cuántas vueltas en total darán las dos ruedas? ¿Cuántas vueltas en total darán las dos ruedas? Evidentemente, para responder esa pregunta de voy a ir X, hallando X, se acabó tu problema. ¿Cómo hallamos X de esta manera? Problema de eco también, ¿ah? Ahí está la bicicleta, pues tu bicicleta, ¿no? Porque sales en las mañanas de repente o en las tardes a hacer deportes, ¿no? Te sale de tu casa, manejas tu bicicleta. Bueno, como responsable que eres, haces tu manejo en las veredas especiales, ¿no? En fin. Entonces, miren, acá el detalle es el siguiente, Jonathan. Para bicicletas se cumple también la propiedad de las ruedas en contacto. Yo no tengo, y se dice, bueno, pues ya los que tienen, en todo caso. Se cumple, mira lo siguiente. A ver, alumnitos, atención. Los radios de la rueda de una bicicleta son X más 1 metros y X menos 1 metros, ¿correcto? Entonces, digamos que la rueda mayor sea, jóvenes, esta de acá, que sea rueda 1 de la bicicleta. Y esta rueda menor sea rueda 2 de la bicicleta. Jóvenes, ¿qué radio es mayor, X más 1 metros o X menos 1 metros? X más 1 metros. Entonces, el radio de la rueda 1, que sea X más 1 metros. O sea, este radio que sea X más 1 metros. Este sería tu radio R1. Y acá que sea, digamos, radio R2. Referenciala, acá sería radio R1 para la rueda 1 más grande que la rueda 2, que sería R2. ¿Correcto? Ahí está la bicicleta de Patricia. Bueno, está su bicicleta, ¿no? Muy bien, Patricia. Listo. Entonces, acá está su radio R1, acá está su radio R2. R1 que sea radio más grande, X más 1 metros o X más 1. Y radio más pequeñito que sea R2, que sea X menos 1. Ahí está la bicicleta de Patricia, por cierto. Entonces, y el número de vueltas, dice, si la rueda mayor da X menos 2 vueltas y la menor da X menos 1 vueltas, o sea, esta rueda mayor, la rueda 1, da, digamos, N sub 1 vueltas. Y la rueda menor, esta, digamos, da de repente, da de repente N sub 2 vueltas, porque es la rueda menor, ¿correcto? Listo. Ahí están los movimientos referenciales. N sub 1 jóvenes, la rueda mayor, da N sub 1 vueltas y la rueda menor da N sub 2 vueltas. Entonces, como la rueda mayor da X menos 2 vueltas y la rueda mayor es 1, entonces el N sub 1 sería de la rueda mayor, sería X menos 2. N sub 1 es X menos 2 y la rueda menor sería 2 y su número de vueltas sería N sub 2. Y si la menor da X menos 1 vueltas, quiere decir que N sub 2 es X menos 1 vueltas o X menos 1 nada más. Finalmente, ¿qué hacemos, jóvenes? La propiedad. Recuerda que para ruedas unidas por una faja transportadora o por un punto de constato, como lo dice en el problema anterior, o para bicicletas, también para bicicletas se cumple esta propiedad. Como indica Jonathan, se cumple que número de vueltas de la rueda 1, N sub 1, por su radio R sub 1, es igual al número de vueltas de la rueda 2, N sub 2, por su radio R sub 2. También se cumple, jóvenes, para bicicletas. La chambita sería si cumplirá también para triciclos. En fin, tarea de investigación. Para automóviles también será cierto, tarea de investigación, pero para bicicletas cumple esa propiedad. Te reemplazamos nada más. ¿Quién sería N sub 1? ¿Quién sería N sub 1? Ahí está la rueda. Ahí está, jóvenes, Patricia con su bicicleta. Ahí está, miren. Entonces, ¿cómo sería, alumnitos, cómo sería N sub 1? N sub 1 sería, pues, X menos 2, ahí está, por el radio R sub 1, por el radio R sub 1, que sería X más 1, igual a N sub 2, que sería X menos 1, por R sub 2, por R sub 2, que sería X menos 1. X menos 1, ¿correcto? Y eso ya es álgebra, pues, eso ya es álgebra para hallar X, ¿sabes álgebra? Supongo, ¿no? Ahí veloz, eso ya es, jóvenes, bueno, a lo más te digo lo siguiente. ¿Cómo es X más A por X más B por álgebra? ¿Cómo es eso, jóvenes? Eso es X cuadrado, X al cuadrado más qué, jóvenes, solamente para que recuerden, ¿ah? Es X cuadrado más suma de A y B, sería A más B por X más el A por B, y no digo más, ¿ah? Eso ustedes dominan de álgebra, ¿ah? Yo soy malo en álgebra, y dicen, no, no, es cuestión de practicarlo más, Jonathan. Si quieres, aplica propiedad distributiva, también sale, ¿ah? Pero aplicando este detalle de álgebra, ¿cómo sería X menos 2 por X más 1? Bueno, sería X cuadrado, sumas estos numeritos, menos 2 más 1, que es menos 1, y multiplicas por X, menos X. Entonces, voy a multiplicar estos numeritos en A por B, acá sería menos 2 por 1, sería menos 2. Y acá lo mismo, ¿cómo sería X menos 1 por X menos 1? Bueno, pues, si quieres hacer un binomio al cuadrado, esto sería X menos 1 al cuadrado, o si no, sería X menos 1 al cuadrado. ¿Correcto? No se cansa esa bicicleta para nada. Entonces, sería X menos 1 al cuadrado. O si no, es esto también lo mismo. Sería con X más A por X más B, sería X cuadrado, ahí está, suma los numeritos, menos 1 menos 1 sería menos 2 por el X, más el producto de los numeritos A por B, acá sería menos 1 por menos 1 más 1. En fin, o si quieres hacer un binomio al cuadrado, X menos 1 al cuadrado. De ahí se elimina algo, sino que se elimina, jóvenes, que se elimina, se elimina el X cuadrado, el X cuadrado, nunca acaba el recorrido de esa bicicleta. Y luego ya es operar. Pues este menos 2X restando para sumando, sería 2X menos X, y esto sería menos 2 restando para sumando, sería 1 más 2 que vale 3. 2X menos X vale X, entonces X vale 3. En fin, ya eso ya de frente, X vale 3. Pero te piden cuántas vueltas en total darán los ruedas, o sea, te piden N sub 1 más N sub 2, entonces te piden ese número de vueltas. Entonces, ¿cómo serían, jóvenes? Te piden N sub 1 más N sub 2. N sub 1 más N sub 2. Entonces, ¿cómo serían, jóvenes? Suben, pues, nada más. Sería N sub 1 más N sub 2, sería X menos 2 más X menos 1, sería X más X, 2X, ¿no? Sería 2X menos 2 menos 1, sería menos 3. Y reemplaza, sería X vale 3, reemplaza, sería 2 por 3, 6 menos 3. ¿Cuántos serían, jóvenes? Eso sería 3, sí o no. Entonces, por lo tanto, N sub 1 más N sub 2, la cantidad de vueltas que darán las dos ruedas, será 3. Y la respuesta, ¿cuántos, jóvenes? La respuesta es, ¿cuál es la respuesta, alumnitos? La respuesta, evidentemente, es la C, que vale 3. La respuesta es la C, que son 3 vueltas en total. ¿Sabes la C, que es 3 nada más? ¿Correcto, alumnitos? Me dejé entender, jóvenes. Y esa bicicleta no para de avanzar eternamente. ¿Sabes la C, que es 3? Esto cumple para bicicletas. Me han comprendido para cerrar la clase extrema, jóvenes. ¿Todo claro, alumnitos? Hay que saber álgebra. Jonathan, a repasar álgebra. Patricia, está claro, tu bicicleta no acaba. Tu bicicleta de seguir avanzando. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta para empezar con su examen? Sí, pero hay que repasar. Jonathan, sí, sí, sí. No te desanimes. ¿Todo claro, María? Leslie. Keiko, ¿todo bien hasta acá? Listo, Brenda. Chévere. ¿Todo claro, Jonathan? Te tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Exacto, álgebra es el corazón de las matemáticas. Gracias, Patricia. Y listo, el resto lo revisan. Ahorita subo las diapositivas y empezó el examen. Allá, Keiko, bueno, ya no hay problema. Empezó el examen. ¿Alguien puede compartir el examen en el chat? Para que te midas cuánto desarroles. ¿Alguien puede compartir el examen en el chat, por favor? Si pudieran, les agradecería bastante. ¿Alguien puede compartir el examen en el chat, por favor? Les agradecería bastante. A ver, ¿son cuántos alumnos? Son 109. A ver, jóvenes. 109 alumnos. 109 exámenes. A ver, ¿alguien puede compartir el examen en el chat, por favor? Así es rapidísimo. Gracias, Xiomara. Gracias, Leslie y Almendra. A ver, Xiomara. A ver, sugerencias para su examen diario. Mira, la primera. Examen de admisión San Marco 2015. Sugerencias. Mira, vino un examen de admisión. Ojo, ¿cómo es el número de vueltas? Es la longitud que recorre el centro. Sobre dos pi por radio de la rueda que gira. Estamos, alumnitos. Así me estaría quedando. Estamos. Con eso vas a resolver. Ver, correcto, alumnitos. Con esa formulita nada más. Listo. En la figura, la rueda de radio pasa de P a Q. Todavía no responde. Todavía no responde. Todavía no manden claves. Quiero corroborar un detalle. Todavía no mande ninguna respuesta. Solo desarrolla. Todavía no mande respuestas. Te dan P a Q. Todavía no mande respuestas. P a Q vale 80 pi centímetros. Este es 80 pi centímetros. Todavía no mande respuestas. Solo desarrolla. Ahorita te digo por qué. La rueda va de P a Q. Dice que da cuatro vueltas. Te dan la cantidad de vueltas. Tienes que, bueno, la longitud que recorre el centro sería uniendo diferentes posiciones. Ahí hace L sub C. Y luego te pide el radio de la rueda que gira. Aplica la fórmula nada más. Entonces tomen la captura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la segunda es también vueltas. Vas a aplicar la fórmula. El número de vueltas que da la ruedita de radio 1 al ir desde A hasta B. Todavía no mande respuestas. Todavía no mande respuestas. Si se ve vale ocho pi, se vale ocho pi. Te dan este dato. Acá colocas la ruedita en esta posición. La ruedita en esta posición. Y ubicas la longitud que recorre el centro. Aquí está el centro. El centro. Acá el centro. Este sería lo que recorre el centro de L sub 1. Y acá sería L sub 2. Te aplicas la misma fórmula. Número de vueltas es la longitud que recorre el centro. En dos pipos de radio de la rueda que gira. Te piden número de vueltas. La rueda de radio es 1 al ir desde A hasta B. Pasando por C. Te dan el valor de CB. Te dicen que auses un sector circuito. Ya la fórmula. Lógic que recorre el centro. En dos pipos de radio de la rueda que gira. Todavía no respondan. Todavía no manden respuestas. Ahí está la sugerencia. Tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Y jóvenes, en el problemita 3 es bicicleta. Pues dibujas tu bicicleta. Dibujas tu bicicleta por acá. Ahí está tu bicicleta. Ahí está el suelo. Ahí está tu bicicleta. La ruedita nada más. Y ya sabes, en esta bicicleta, te dicen que tiene una bicicleta de radios R sub 1 y R sub 2. R sub 1 menor a R sub 2. O sea, este radio es R sub 1 menor a este radio R sub 2. Cuando la rueda menor gira alfa grados, la mayor gira alfa grados en decimal. O sea, esta rueda menor gira alfa grados en decimales. Y la rueda mayor gira, digamos, alfa grados en decimales. ¿En qué relación se encuentran los radios? Entonces, vas a aplicar la fórmula. Número de vueltas de la rueda 1. Y esta es la rueda 1 y esta es la rueda 2. Debe ser igual al número de vueltas de la rueda 2 por su radio R sub 2. Lo que vimos en el último problemita nada más. O también, el ángulo girado por la rueda 1 tetas 1 por radio R1 es igual al ángulo girado de la rueda 2 por su radio R sub 2. Porque te dan ángulos. Entonces, esto ya no y esto sí. Estos ángulos llévalo a radianes o llévalo a un solo sistema. Como hay una igualdad, no pasa nada. Puedes llévalo a sexadecimales por último como regla práctica. Pero lo formal es llévalo a radianes cada angulito. Reemplazas y tienes la relación de los radios correspondientes. Llévalo a sexadecimales como regla práctica. Aunque lo formal es llevar cada ángulo a radianes. Es correcto, alumnitos, que tomen la captura. 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Todavía no manden respuestas, por favor. Todavía no manden. Desarrollen nomás. Ahorita van a mandar sus respuestas. Todavía no manden respuestas. Voy a dejar compartir pantalla. Voy a dejar compartir pantalla. Y todavía no manden respuestas. Todavía no manden respuestas. Quiero corroborar un detalle. Todavía no manden respuestas, por favor. Y algunos han mandado respuestas. Todavía no manden, por favor. Listo. A ver. Todavía no manden respuestas, jóvenes. Listo. Empiecen por el problemita de repente número 3. Luego la 2. Y un segundito. Espera, ya. Por favor. A ver, a ver, jóvenes. Todavía no manden respuestas. Todavía no manden respuestas, ¿ah? Ya. 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 Ahora sí puede mandar su respuesta. Y ahora sí puede mandar su respuesta. Ahora sí puede mandar su respuesta, jóvenes. Ahora sí puede mandar su respuesta, ya. Ahora sí puede mandar su respuesta. Por cierto. Ya pueden mandar, jóvenes. Ahora sí puede mandar su respuesta, ya. Ahora sí. Ahora sí puede mandar su respuestita, ya. Ahora sí. Y ahora sí podemos dar sus respuestas, ahora sí, jóvenes, ahora sí, ahora sí, todo vuelo a su causa normal, ¿ah? Y ahora sí, siempre escúchenme lo que les comento, ¿ah? Siempre acuerdo a lo que voy indicando, o sea, adelanten, siempre me esperan, por favor. Ahora sí, empiecen por la número 1, que es San Marcos 2015-1, cuando tenías de repente, no sé, pues, estamos naciendo, creo, ¿no? En 2015, por ahí, no, no, todavía no, ¿qué estoy hablando? Estaría ya en primaria, mejor dicho. Empiecen por la 1, luego te sugiero pasar de repente al problemita número 2, y luego la 3, ¿correcto? Listo. En la 1 hay que restar radio, no, 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 tienes que ayer, mira, en la 1, longitud que recorre el centro, ahí no hay pared. Entonces, PQ va a ser coincidente con la longitud que recorre el centro, porque no hay pared, noten que choca con una pared. Entonces, PQ va a coincidir con el arco, PQ va a coincidir con la longitud que recorre el centro, en la 1, sugerencia, ¿ya? No, no hay que restar nada ahí, porque no hay pared. Me dejo entender, Yamir, no hay pared, no dicen nada de choque, o sea, L sub C coincide con PQ, porque es superficie horizontal. ¿Correcto? Listo, ya me sugerencia. En la 3, Jairo, en la 3 tienes que aplicar ángulo girado por radio R sub 1 igual ángulo girado por radio R sub 2. Esos ángulos puedes llevarlo a radianes o todas esas decimales. No va a pasar nada como regla práctica. Se cumple lo que vimos en la bicicleta. Aquí ángulo girado teta sub 1 por radio R sub 1 es igual ángulo girado teta sub 2 por radio R sub 2. No sé si me captas así puntual, Jairo, ¿me captas? Es lo que cumple para poleas en contacto, lo mismo, cumple para para ruedas también o para bicicletas. ¿Correcto? Me dejo entender, Jairo, no sé si me captas o mucho, mucho. Me captas, Jairo. No se vaya sin dar su examen, ¿ah? Son 93 guerreros. Ya, ahorita te voy a ayudar, Jairo. Espérame un segundito. Quiero nomás un detalle. A ver. Espérenme. La puntuación media está en 9.9. Agónico. La idea es pasar los 10 puntos, joven. Estamos en 10.0. Ya, a ver, la sugerencia de la 3. Miren, la sugerencia de la 3. Ahí vamos a compartir pantalla nuevamente. Compartimos pantalla. Miren su promedio. 11.3, ¿ah? Agónico, agónico. Pasamos los 10 puntos. Sugerencia en la número 3. Miren, acá tiene la bicicleta. Atención, tiene la bicicleta. Tienes la bicicleta. Ahí está su ruedita. Ahí está su ruedita, jóvenes. Ahí está su ruedita. Entonces, acá está la bicicleta. Ahí está. Entonces, miren, ¿qué haces acá? Ahora, digamos que esta ruedita que sea 1 y esta rueda sea 2. Esta ruedita, digamos que gira un ángulo teta sub 1, gira un ángulo teta sub 1 con su radio, que es R sub 1. Recuerda que R sub 1 es menor a R sub 2. Y esta, digamos que tiene un ángulo de giro teta sub 2 y el radio es R sub 2. Recuerda que R sub 1 es menor a R sub 2 por dat. Esta gira dice alfa grados en decimales, la mayor y la menor gira alfa grados en decimales. No al revés, ¿no? La mayor gira alfa grados en decimales y la menor gira alfa grados en decimales. Listo. Y la mayor gira alfa grados en decimales. ¿Qué hace en la propiedad? Ángulo girado de la rueda 1 por radio R sub 1 es igual al ángulo girado de la rueda 2 por su radio R sub 2. Eso es lo que se cumple. También cumple para número de vueltas o ángulos girados. Entonces ya tienen los radios, te piden la relación de radios, mejor dicho, eso déjalo y coloca los ángulos nada más. Puedes llevar cada angulito a radianes o también a decimales como regla práctica, reemplaza y tienes la relación de radios. Cumple igualito lo que vemos en la bicicleta en el último problemita. Por el resto, Jairo, no sé si me captas la idea. Confirma, Jairo, es la sugerencia, es la sugerencia y de ahí armen la solución en base a todo lo planteado. Armen la solución. Por el resto, vamos a ir acabando los 10 minutos referenciales, aunque la prueba quedará activa, como ustedes saben. Está claro, Jairo, no sé si me dejo entender. Zipi, ahí está, ahí está Jairo. Jonathan, Jonathan, ya está. Jonathan, más captó la idea, Jonathan. Zipi, dice Jairo, pero Jairo, Jairo sin H, Jairo sin H. Ah, ya está bien, el otro Jairo también. Ah, ya lo terminaste, Jonathan, chévere. Entonces, dejo de compartir pantalla. Hay dos Jairo, uno con H y sin H, ¿ah? Te vayan mandando sus respuestas, jóvenes. Vamos cerrando ya, vamos cerrando ya la pruebita, aunque la prueba quedará activa todavía, como ustedes saben. La prueba quedará activa, como ustedes saben, jóvenes. Listo, entonces voy a subir las diapositivas, jóvenes, en PDF en este instante. Subimos las diapositivas en PDF, alumnitos, vayan mandando sus respuestas. Vayan mandando sus respuestas, jóvenes. Vayan mandando sus respuestas también, alumnitos. Vayan mandando sus respuestas. Listo, a ver, jóvenes. Hay 41 respuestas, 13.5 de puntuación media. Una buena nota, jóvenes, hasta el momento. Ya está la teoría en la plataforma. Ya está la teoría en la plataforma, joven. Entonces, con 41 respuestas, el promedio es de 13.5. Buen promedio. Los que falten manden todavía sus exámenes. La prueba quedará activa hasta buena parte de la tarde, ¿ah? Entonces, los que falten manden su respuesta. Cerramos la clase. ¿Qué tal la clase? ¿Aprendieron, alumnitos? ¿Cómo fue el balance? ¿Aprendieron? Ah, bueno, Nixon, seguir para adelante nomás, Nixon. No desanimarse, seguir para adelante. Gracias, Martín Gonzalo. No te desanimes. Júense bastante, entonces. A seguir para adelante. No se desanimen. Listo. Y nada, pues, todo bien. Martín, no te desanimes. Nixon, seguir para adelante. No te desanimes. Espero haberlos apoyado. Entonces, cuídense bastante, alumnitos. Espero haberlos apoyado. Simplemente, gracias, Meredith. Y nos veremos ya el día sábado. Dios mediante. Gracias. Totales. Aprendieron, jóvenes. La clase acabó hace rato. Simplemente estamos acompañándonos moralmente en el examen, ¿ah? Entonces, gracias, Jonathan. Gracias, Meredith. Gracias, Patricia. Cuídense bastante. Gracias, Alejandra. Espero haberlos apoyado. ¿Qué tal? Aprendieron? Shomara, Anderson, Leslie, Margot. Espero haberlos apoyado, alumnitos. A esto viene en examen de admisión. Entonces, cuídense bastante. Se han quedado sin palabras. Gracias, Alejandra. Gracias, Claudia. ¿Aprendieron, jóvenes, o están volando? ¿Cómo es? Espero haberlos apoyado. Entonces, cuídate bastante, Fabiana. Y todos, cuídense bastante. Nos vemos. Gracias, totales. Nos vemos. Cuídense bastante.